Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, zento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho mami eso, movimiento pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere, pues toma, få, toma, 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 toma ¿Te gusta esto? Pues entonces dale toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!